Se cayó. Él tiene una inestabilidad importante para caminar, más que era noche, y agregale que muchas calles y cordones están rotos, bueno, tropezó, se cayó y se golpeó y se fracturó la cabeza del cuerpo. Bien, antes que nada, Olga, ¿cómo está en este momento, Fabi? En este momento, mira, gracias a Dios, Fabián está muy bien, porque no le duele nada, lo atendieron muy bien, le pusieron un papel de analgético y nunca más tuvo dolor, y está muy bien, pero esperando. Lo que pasó es que no teníamos dónde sacarle una placa al fin de semana. Claro, que eso fue una especie de peripecia que tuvieron, ¿no? A la semana laboral, y bueno, le sacamos una placa primero en la cumbre y después sacaron la clínica a la palda, que la verdad se portaron muy bien, porque el viernes, a pesar de que no estaba autorizada la orden médica, igual se la sacaron, y yo le dio la autorización. Claro, oiga esto porque se dio una situación en particular, el hospital también tenía quemada la lámpara. Exactamente, el hospital me dicen que estaba quemada, en fin, estaba en reparación, y creo que la clínica a la palda, que además no saca floja. Pero bueno, la cuestión es que se le pudo hacer la placa, y una segunda también, y ahora hay tranquilidad, y decirle que está bien entonces. Está muy bien, gracias a Dios.